Suspiró, suspiró, si me quieres suspiró Miénteme que me quieres, si me quieres suspiró Yo compuse este fandango pa' decir cuánto te quiero Miénteme que me quieres, si me quieres suspiró Que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo entero Miénteme que me quieres, si me quieres suspiró Miénteme que me quieres, si me quieres suspiró Miénteme que me quieres, si me quieres suspiró Hoy es juego caramba, si me quieres suspiró Miénteme que me quieres, si me quieres suspiró Yo suspiro, yo suspiro cuando yo te veo pasar Miénteme que me quieres, si me quieres suspiró Regalame una sonrisa, si sea por caridad Miénteme que me quieres, si me quieres suspiró Ay yo suspiro, yo suspiro, si me quieres suspiro Dime que me quieres, si me quieres suspiro Ay yo suspiro, yo suspiro, si me quieres suspiro Miénteme que me quieres, si me quieres suspiro Que el día en que tú naciste nacieron tres cosas bellas Miénteme que me quieres, si me quieres suspiro Nació la luna y el sol y nacieron las estrellas Miénteme que me quieres, si me quieres suspiro Ay miénteme que me quieres, si me quieres suspiro Ay miénteme que me quieres, si me quieres suspiro Ay miénteme que me quieres, si me quieres suspiro Le digo a mi tamborero que no deje de tocar Ay que yo seguiré cantando para poderte olvidar Dígame que me quieres, si me quieres suspiro Dígame que me quieres, si me quieres suspiro Le digo a mi tamborero que no deje de tocar Dígame que me quieres, si me quieres suspiro Ay que pasé por tu casa, te vi en la puerta sentada Dígame que me quieres, si me quieres suspiro Me dije que te quería y no me respondiste nada Dígame que me quieres, si me quieres suspiro Ay yo suspiro, yo suspiro, si me quieres suspiro Dígame que me quieres, si me quieres suspiro Ay yo suspiro, yo suspiro, si me quieres suspiro Dígame que me quieres, si me quieres suspiro Ay yo suspiro, yo suspiro cuando yo te veo pasar Dígame que me quieres, si me quieres suspiro Regalame una sonrisa, así sea por caridad Miénteme que me quieres, si me quieres, suspiro 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 Miénteme que me quieres, suspiro